Él es Elton, un perro capaz de aportar la prueba casi definitiva de un asesinato. Como él, 550 canes de la Guardia Civil entrenan cada día para ayudar a resolver los más variados casos de delitos, rescates, investigaciones y hasta amenazas terroristas. Hoy su adiestradora ha escondido una minúscula gota de sangre seca desde hace cinco años para que Elton la encuentre. Y tras rastrear con su potente olfato, prueba superada. Pastores alemanes y belgas, labradores, golden retriever, perros de aguas o sabuesos son los agentes de élite de la Guardia Civil. Sus principales misiones, la detección de drogas, explosivos y tareas de seguridad y rescate, pero también otras labores que detalla el capitán Javier Aro. La detección de tabaco, papel, moneda, cepos envenenados, restos biológicos, cadáveres sumergidos, armas detonadas. Para distrar a los perros hay unos 440 guías distribuidos por todas las comandancias de la Guardia Civil. Aquí Daniel esconde un ave con veneno que Tietar tendrá que localizar. Y no pasa mucho tiempo antes de que consiga hacerlo. Los perros de la Guardia Civil son entrenados a partir de los 10 o 12 meses de edad y suelen tener una vida laboral de entre 8 y 10 años. Para velar por su salud, un equipo de veterinarios está dispuesto a las 24 horas. Algunas de las lesiones más comunes de estos perros son las de tipo traumático, como en el caso de Lassie, que recibe rehabilitación para recuperarse después de una fractura. Con 60 años recién cumplidos, el servicio de perros de la Guardia Civil ha ido evolucionando para estar al día con las necesidades de seguridad. Desde la búsqueda de bandoleros en su primera época, hasta el adiestramiento para enfrentar las amenazas actuales, como el terrorismo yihadista.